La mejor comedia de todos los tiempos 11 y 12 Funciones de martes a domingo en el Teatro Libanés A una cuadra de insurgentes 11 y 12 con Chespirito Florinda Mesa Mario Casillas Juan Antonio Edwards Y Arturo García Tenori Diviértase, pregunte a quien ya la vio Bueno, es una obra de humor muy fino Está muy bien, se la recomendamos Sobre todo para todos los jóvenes La recomiendo mucho Recuerde, 11 y 12 Y Arturo García